¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis Historia, su podcast de historia favorito, ya es un favorito de la gente, yo estoy completamente seguro. Y antes de cualquier cosa quisiera empezar, quisiera empezar presentando a mi querido amigo Julio Dom. ¿Cómo estás Julio? Muy bien, muy bien, aquí ya estamos listos para otro episodio. Así es, queremos agradecer, obviamente como siempre, pues por el apoyo que han recibido todos los episodios, y también por los apoyos a los pequeños videos, como pueden ser Shorts, TikToks, y también los Reels en Instagram, que pues esperemos que les estén gustando mucho. También no olviden dejarnos sugerencias acerca de temas, ¿no? Que quizá en qué se traten. Sí, 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 y además en los Reels nos ha ido bien, ¿no? En los Shorts. Ajá, en los Shorts. Y en algunos TikToks también. Sí, sí, sí. Entonces, pues, si nos conocen por ahí, síganos apoyando. Y también si es su primer de sus bienvenidos, ¿no? Hoy de acá vamos a hablar, mi querido Julio Dom. Hoy vamos a hablar sobre una zona arqueológica en la actual Turquía, que tiene un nombre muy raro. Se llama Gobekli Tepe. Ok. Obviamente, pues todos los temas que tratamos aquí en Dosis de Historia consideramos que son relevantes o interesantes. Pero en el caso general de Gobekli Tepe, la verdad es un lugar muy enigmático y que siento que no se le ha dado tanta difusión, ¿no? Sí, pues, realmente no suena. O sea, para empezar, tiene un nombre en turco. Está medio raro, ¿no? Ajá, no es para el marketing bueno. Ajá, sí, para empezar. Pero la verdad es que su relevancia en la actualidad es muchísima para, sobre todo para entender el neolítico y el paso del neolítico a las ciudades o a las conformaciones de las primeras ciudades. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, muy trascendental. Así es, mi queridos amigos. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo se llama, de esta, ¿cómo se puede decir? Pues, ¿qué es? ¿Son estructuras? Sí, es un templo. Es una zona arqueológica. Andale, zona arqueológica. Es una zona arqueológica y dentro de ella hay muchos templos. Bueno, realmente tres. Ajá. Pero, repito, o sea, su relevancia está en que fue hecha por cazadores-recolectores. ¿Y nos puedes decir en qué fecha fue? Sí, claramente. Claro que sí. A lo mejor mucha gente está diciendo de que, ok, es una zona arqueológica, pero ¿por qué es importante? ¿O qué tiene de especial? Ok, pues, como para entrar en contexto, la primera ciudad del mundo es Uruk. Ajá. Se encuentra en Mesopotamia. Esa tiene una antigüedad más o menos de cinco mil años, ¿no? Es del cinco mil antes de Cristo, más o menos. Ajá. Ahí se... Que vendrían a ser unos siete mil años, ¿no? Sí. Ajá. Ahí se empezó a formar. Ya el esplendor está en el tres mil, en el dos mil quinientos, antes... El reinado de Gilgamesh. Ajá. Por esas ondas. Ajá. Ajá. Pero aquí, Gobekli Tepe no fue construida ni en el cinco mil, y mucho menos en tres mil, sino en el nueve mil seiscientos y en el ocho mil doscientos antes de Cristo. Pues estamos hablando, amigos, que de perdido fue construida hace diez mil años. Sí, tres milenios antes que la primera ciudad. Así es. Y estamos hablando de la última glaciación, ¿no? Me habías comentado. Sí, sí. Gobekli Tepe surge al final de la última glaciación, hecha por cazadores-recolectores. Exacto, y por eso quisimos hablar de este tema por lo impresionante que es esto, porque estamos diciendo que, por ejemplo, los que hayan dicho, si no, si no me da hueva la neta, voy a poner imágenes de, por ejemplo, podemos ver que ha sido de Uruk, o ya posteriormente las pirámides, y dices, son construcciones impresionantes, pero, pues obviamente no son, por ejemplo, como, bueno, más hablando de Uruk, sí son ciudades, ¿no? Obviamente se ve que no son ciudades como, por ejemplo, no sé, ya de algunos miles de años después, pero que sea tanto tiempo antes cuando, pues todos pensamos que, pues precisamente la humanidad, pues solo eran nómadas que cazaban, recolectaban, o sea, ahora sí que como una especie animal más, y que exista este tipo de estructuras, pues la verdad sí es bastante impresionante, ¿no? Sí, y hay una disyuntiva, porque desde tiempos victorianos, pues se decía que a la humanidad había transitado principalmente en esas etapas del estado de la naturaleza al estado de la barbarie, y del estado de la barbarie al estado civilizado, son como los tres estadios que ha tenido la humanidad, y que realmente, pues todavía tenemos esas nociones, ¿no? Bueno, esas estructuras mentales de que, ah, bueno, tiene que pasar esto, luego esto, y luego esto otro. Pero en el caso de Gobekli Tepe, lo impresionante es que, pues no cabe en la academia ni en los artículos la posibilidad de su existencia, ¿no? O sea, no tendría que existir siguiendo estos patrones, pues es algo inusual. Y más porque ha sido la manera de entender nuestra historia de humanidad, de que, pues, es, primero fuimos esto, esto y esto, ¿no? Pero ¿cómo puede haber algo tan así antes? Sí, o sea, sí, no, y es que es aparentemente científica, ¿no? O sea, tampoco es como que alguien se le haya ocurrido, ah, bueno, pues alguien pasó del estado de la naturaleza al de la barbarie. Son cosas comprobadas. Ajá. Bueno, no, no son comprobadas, son, ah, bueno. Como las teorías más aceptadas, ¿no? Sí, exacto. Pero Gobekli Tepe viene a mover todas estas teorías. Todo eso, sí. Se descubre en 1960, pero, pues, la verdad no le dan importancia porque primero dicen que es un, ah, que son estructuras bizantinas. Así es. Ah, pues otra más. Otra más, ajá, otra más. Y así pasan décadas hasta los 90 cuando ya empiezan a hacer de nuevo investigaciones. Ah, la excavación fue iniciada por el señor Klaus Schmitz. 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 Bueno, a lo mejor ahí pongo el nombre. A lo mejor. A lo mejor. Que alguien nos diga si está bien dicho. Dicho, ajá. Sí, a partir de esas décadas es cuando ya empiezan como a decir, ah, no, pues como que esto está raro, ¿no? Exacto, empiezan pues las primeras descripciones del lugar y como se llama también las primeras impresiones que tuvieron los arqueólogos, pero pues hubo un momento de que se digan, no, oigan, como que esto no es bizantino, ¿no? Es mucho más antiguo. Muchísimo más antiguo, sí. Y a mí lo que se me hace sorprend... Bueno, muchas cosas son sorprendentes respecto a... En esta vida. En esta vida, ¿no? Y en esta vida también. Pero en el caso específico de sus monumentos o de las estructuras, hay unas que están como en forma de T. Ajá. Así es, eso sí, minuto ocho. Para que yo me acuerde, perdón mi gente. Rompiendo la cuerda de pared. Rompiendo la cuerda de pared. Estas sí son unas imágenes y que probablemente ahorita aquí están viendo, pero son estructuras así como si fueran T gigantes. Sí, son, y son T, o sea, tú lo ves y son... A ver, es una T. Ajá, la interpretación que se le ha dado es que en realidad se trata de un ser humano que pues estaba así. Así es, pero a lo mejor ustedes están ahorita un poco de... Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero qué. A ver, vamos a ser concisos. Ajá. Gobekli Tepe es un lugar arqueológico que vendría a ser, o que la interpretación que se le ha dado es que es un templo. Ajá. Entonces, en este templo, o si quieres tú explícanos porque tú sabes más de eso, cómo es la estructura. O sea, lo que me habéis dicho de los círculos. Ok, ok, ok. Bueno, Gobekli Tepe está en Anatolia, en Turquía, en la actual Turquía, el este de Turquía, o sea, el que está pegadito de Mesopotamia. Es un templo, es una serie de templos circulares situados en medio de la nada. Ah, así como si ahorita en... Ahí en el kilómetro 47 de la México Puebla. Ajá, ahí mero. Ahí mero. Sí, no hay nada, ¿y por qué no hay nada? ¿O cómo sabemos que no hay nada? Porque, pues, no hay restos de fogones, de casas, de asentamiento. Y es que eso es impresionante, ¿no? De que, pues, hay una estructura que tiene tanto tiempo y que a lo mejor uno diría, bueno, pues, como que la necesidad... Y es que también ese es nuestro pensamiento ahorita. La verdad, va a ser primero una casa, un lugar de refugio. Y no, o sea, para ello fue de que vamos a hacer nuestro templo. Exacto, vamos a hacer nuestro templo y aquí en medio de la nada. Y tú me preguntabas acerca de la estructura. Repito, son círculos y en medio están las T's que simbolizan aparentemente seres humanos. Y es un círculo donde el perímetro más grande, bueno, la circunferencia más grande, es la más antigua, que data del 9600 antes de Cristo. Pero Gobekli Tepe es una construcción que no está nunca terminada. No la acabaron, no les dio chance. Ajá, pasa lo mismo que lo que platicábamos de las pirámides. Ajá. Que las pirámides en... En Mesoamérica. En Mesoamérica. Que se superponen unas a otras. Ah, obviamente no tienen el mismo significado porque aquí era como del cambio de... A lo mejor estoy diciendo apropadas. Ajá. Pero era como del cambio de... Sí, la verdad es de cambios. Ajá. Ya sea de temporalidades... Era algo como de cada 60, 70 años. Ajá. Ahí va la obra negra otra vez. Ajá. Sí, pasa lo mismo aquí en Gobekli Tepe. O sea, el más... El círculo, repito, más grande es el más antiguo. Y dentro de cada círculo se van haciendo otros más chiquitos. Exacto. Y ahora sí, para que la gente los entienda, las pirámides es al revés. La pirámide más chiquita es la más antigua. Ajá. Y ya la más grande, pues es la más nueva. Y pero aquí es al revés. El círculo más grande es el más antiguo y el más chiquito es el más nuevo. El más nuevo. Y sucede que el círculo más antiguo artísticamente y monumentalmente es el mejor construido. Que es hasta lo que quiebra más la cabeza, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, a lo mejor el último. Ajá. Bueno, pues que se sabe como que más... Sí, porque ya aprendieron de las técnicas. Pero no, parece que al revés. Sí, al revés. Empezaron a desaprender. No, ya. Sí, el último es el que está mejor hecho, el que tiene mejores dibujos. Porque también hay dibujos de animales salvajes como escorpiones, jabalís, tigres. Sí, es. Y los círculos que están adentro ya son más simples. Ajá. Ya tienen menos refinamiento que los que están afuera, ¿no? El del perímetro exterior. Y es que, amigos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, son unos círculos con unas tres... Eso qué. Eso qué. Pero hay que tomar en cuenta que probablemente ya fueron las fotos, que pues eran pilares enormes. Sí, son... y pesan toneladas. Toneladas. Y si ahorita es un problema que tú con un amigo cargues un sillón, pues imagínate en ese momento cargar un pilar que pesa toneladas, ¿no? Sí, en la mudanza del amigo. En la mudanza del amigo, así de que un frigobar quiere encargar a estas dos personas y no pueden. ¿Cómo vas a cargar un pilar que pesa a qué te gusta? ¿Cinco o diez? Sí. ¿Cuál es la verdad? Las personas... igual la información que recopilamos decían que las personas que estuvieron involucradas no debieron ser menos de cien. Ja, que también habla mucho de la organización. Exacto. Que ya se tenía en ese momento. Exacto. Y esa organización se cuestiona en las ideas y en las teorías que estábamos platicando al principio. O sea, no se creía que cazadores, recolectores, pues tuvieran ese nivel de organización. Como que se pensaba más en este... ¿Cómo? Pues, ¿cómo decirlo? Como en esta esencia más pura de primero yo. Ajá, o como en esta serie de tribus, ¿no? Ándale, tribus de, bueno, yo y mi familia. Ajá. Y ya. Un clan. Pero estamos hablando de que probablemente, bueno, más bien de lo que creíamos hasta ahorita, pues no había clanes tan grandes para poder hacer esas cosas, ¿no? O, ¿quién sabe? O quizás sí. O quizás sí. Sí, eso es una cuestión muy... Y aparte, estas estructuras en forma de TV, ¿sabes hasta cuándo podían llegar a medir? A ver, dime. Hasta seis metros. ¡Ay! ¡Dios mío! Es un actuado. No, pero tú me acuerdo que sí es impresionante. Sí. Porque imagínate, tú junto ahorita 50 personas que no sepan nada así de arquitectura, y así, a ver, vamos a levantar algo, es un rollo. Que puede, tú que eventualmente lo pueden hacer, pero es un rollo. Pero imagínate, tú estás de 10 mil años, donde no puedes agarrar todo para ti y te decir, bueno, ¿cómo podemos hacer tal cosa? Sí, también es la otra onda, ¿no? Del trabajo especializado, que según tampoco tenían los cazadores-recolectores, sino que, o sea, sí se dividía el trabajo, pero, pues, principalmente era la caza o la recolección, no era todo el tiempo. Así es, entonces. Y dedícáselo a construir. La cañón, la verdad, o sea, sí. Por ejemplo, yo la verdad no sabía de este lugar hasta que me comentó Julio, pero ahora viendo todo ese tipo de cosas, dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo pasó, no? Pero bueno, ya pasando de lado un poco este tema de la estructura, que vamos a volver al final para, pues, a lo mejor hablar un poco de cómo se pudo haber hecho, pues también una cosa muy importante, bueno, está la estructura, pero ¿para qué servía? Igual hay varias teorías. La principal, y yo creo que es la más aceptada, es que era un centro ceremonial, y la idea es que fungía como centro de peregrinación. Ajá, o sea, la gente no vivía ahí porque, pues, no, repito, no hay casas, no hay fogones, no hay nada. Entonces viajaba la gente porque tampoco hay nada a su alrededor de recursos naturales. Me parece que igual la corriente de agua más cerca igual estaba como unos cinco kilómetros de distancia del lugar. O sea, ni siquiera era... Sí, no, no era habitable. Ajá, no era habitable. Sí, no es una zona habitable. Pero se dice que, pues, la gente iba como forma de peregrinación a ese lugar. ¿Por qué también se han encontrado huesos de animales? Eso sí ha habido. Ajá, eso sí han encontrado. Y es que, o sea, también es como para recalcar aún más lo que dice Julio. Dice, sí se han encontrado restos de animales, pero, por ejemplo, no se ha encontrado ningún resto que tenga que ver con cosas domésticas. Sí, sí, sí. Así como de que, no sé, telas o herramientas o cosas así o algo que tenga que ver que no sea más que cosas como ceremoniales, nada más, solo eso. Sí, o de la vida cotidiana. O de la vida cotidiana, exactamente. Ajá, entonces, pues, como bien dice Julio, puede ser un centro, pues, de culto. Y a lo mejor se habla del surgimiento, no sé si de la primera religión, pero sí al menos de las primeras nociones de algo más antiguo, ¿no? O de algo, no sé, más afuera de lo que entendemos, ¿no? Sí, eso era otra cosa que se cuestionaba de cómo los cazadores-recolectores van a tener ideas de religión complejas, ¿no? Exacto. Complejas en el sentido de hasta construir algo monumental para eso. Por decir algo que no necesariamente es para construir un altar o algo así, algo más, pues tienes que ya tener un pensamiento desarrollado acerca de lo que crees, ¿no? Sí, una idea de fondo. Y es que, por ejemplo, nosotros pensamos o de que hablamos, alguna vez hicimos una exposición, Julio y yo, pues, de Gilgamesh, que estábamos hablando de que, ah, pues, por ejemplo, de Gilgamesh se derivan varias cosas de las religiones, ¿no? Pero, pues, también se te hace cuestionar, bueno, pero a lo mejor, ¿dónde viene todo este rollo de Gilgamesh? Y que puede ser más antiguo como Gobekli Tepe. Sí, 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 pues, todos son, este, pues, lo que se dice, ¿no? Que las religiones se contaminan o se nutren. Y nos contaminan a nosotros también. Sí, sí, sí. Y nos nutren también a nosotros. Y nos nutren a nosotros. Saludos a todas. No, pero, entonces, pues, es como esto del huevo y la gallina que fue primero, pero sí está muy cañón, ¿no? Sí, y, ajá, y repito, o sea, rompe con el paradigma que habían establecido. Y es que es como este lugar, ¿cómo se llama? Que está en Sudamérica, Monteverde, que también es más antiguo que las, bueno, sí, que es un lugar más antiguo que como que rompe con este rollo de las peregrinaciones a América. Sí, del poblamiento, ¿no? Ah, del poblamiento, ¿no? Que según vinieron por el... Estrecho de Bering. Entonces, pues, son de este tipo de cosas que desafían, ¿no? Lo que ya está establecido, o al menos lo que creemos que está establecido. Y, pues, son estos temas que, o sea, es triste que a lo mejor ahorita no vamos a llegar a nada de cosas, de unas... Ajá, de una verdad. Una verdad. Que también recuerden que en la historia no hay absoluto. No, es subjetivo. No, es. Saludos al profe. Saludos a... Miguel Orozco. Miguel Orozco. Y al profe Everardo, porque siempre merece un saludo al profe Everardo. Sí, sí, en verdad. Algún día lo vamos a tener aquí. El chiste más local que pueda hacer. No, todos los que estudien historia en la UAMI, sé que lo conocen, y los que vayan a entrar metan alguna clase una vez en su vida con el profesor Everardo. Ah, sí, sí, sí. Déjale. Pero bueno, volviendo al tema. Pues sí, bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho acerca de cómo puede impactar la existencia de este lugar en la historia, pero por ejemplo, si lo queremos comparar con otras estructuras antiguas como puede ser Stone Age o las pirámides de Egipto y así, pues incluso en la antigüedad, en la construcción, pues son muy, o sea, es algo diametralmente muy distinto. Ajá. O sea, muy lejano aparte. Sí, sí, sí. Porque pues, como bien decía Julio, no sé si lo dijo grabando antes, pues sí, tenemos que las primeras construcciones grandes fueron en Uruk. Ajá. Pero, y es como de guau, o sea, ya era el inicio, ¿no? Pero que a tantos años antes, por ejemplo, si fuera de que Gove Clictepe, fuera de que 200 años antes, dices, bueno. Bueno, ya hay una influencia. Ajá. Pero de que sea tanto tiempo. Sí, 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 sí. Sí, en el 9600. Y además fue un sitio que se usó durante siglos. O sea, la gente iba a peregrinar durante siglos. Claro, exacto. Entonces, incluso yo leí que por ahí hay un debate que si la construcción de este lugar también pudo haber influenciado a la implementación de la agricultura. Ah, ok, ok. Entonces, porque estamos de acuerdo de, bueno, si vamos a construir un lugar para adorar algo, pues a lo mejor este, bueno, y si ya hacemos más cosas, pues para ya no tener que movernos tanto, entonces, o sea, no hay que tomar Gove Clictepe a la ligera. Sí, sí, sí. O sea, yo vio enojado. Y además creo que también lo estaban pensando como un primer intento o como un parteaguas a una primera ciudad. Exacto, y que a lo mejor caí la derivada, ¿no? De ahí, de ahí, de ahí, o sea, de la, de esta, yo como ya, Lolita, ya se fue, ya se fue. Sí fue la idea. Ya se fue. No, de que, oye, perdí. El espíritu de Lolita y Alas, permítame. No, amigos, recuerden tomar mucha agua. No, pero a lo que yo voy de que, por ejemplo, creo que así en las ciudades medievales, que estaba, o no me acuerdo en dónde, que estaba la iglesia o el centro religioso y que ya de ahí derivaba a la ciudad. Y a lo mejor puedo ver algo, algo así, ¿no? De que, bueno, está esta estructura y a lo mejor ya después vemos. Sí, surgen muchas preguntas, ¿no? Como decir, bueno, vinieron aquí durante siglos a una peregrinación, pero no se les habrá ocurrido hacer otra en algún otro lugar, o no retomaron la idea de otros seres humanos que ya estaban haciendo lo mismo. Ajá. Creo que eso está. Y es que, por ejemplo, como bien dice Julio, y lo ha dicho desde un principio, o sea, sugiere que grupos cazados-recolectoras le hicieron. Ajá. Y en ese momento no había metal. O sea, bueno, herramientas de metal. Entonces también habla de que si usaron herramientas porque las usaron para tallar y cosas así, pues eran de piedra o de algún otro material que pudieron usar. A lo mejor por eso en Minecraft están los picos de piedra. Ajá. Yo creo, ¿no? Todo surge en Minecraft. Sí, sí, en Minecraft explica. Gobe, Guilitepe. No, pero o sea, sí está muy cañón eso, de que ya había, a lo mejor, no herramientas como las que conocemos, incluso las antiguas, pero sí que usaron algún tipo de herramienta pues para hacer las estructuras. Sí. Porque pues tienen un sentido, no es como de que, ah, vamos a agarrar esta piedra y luego esta uplight. O sea, y moverla de kilómetros. Y moverlas y vamos a recordarlas aquí como sea, no más, porque sí. También, obviamente, bueno, pues estamos hablando que era un centro religioso muy importante y que así fue por siglos, pero pues en algún momento fue abandonado y se cree que fue abandonado alrededor del año entre ocho mil, siete mil antes de Cristo y que puede haber sido ya sea por el cambio climático, por el agotamiento de recursos que estamos hablando que era un lugar que está en medio de la nada, entonces era difícil como seguir manteniendo todo eso, ¿no? Y ir, y porque estábamos hablando de que el río más cerca estaba a cinco kilómetros, pues a lo mejor ya no era tan rentable, ¿no? O ya empezaron a surgir también otras estructuras que desplazaron a Poblequitepe. Pero pues quién sabe por qué también, de cierta manera, como que se ocultó. O bueno, o sea, como no es que se ocultó, pero es como que, como que ya de repente ya nadie habló de eso, ¿sabes? Ajá. Luego hay otra, ahorita hablando de eso de que se ocultó, yo había visto otra teoría de que después de que se usó, la enterraron, pero de forma, pues, voluntaria. Ajá, o sea, pues, de que se hizo con la intención de... De que se hizo, ajá, de que lo enterraron porque quisieron enterrarlo. También, o sea, era otra de las cosas que tenía aquí como teoría, pero ¿y por qué? Esa es la pregunta. A lo mejor estaban... Le dijeron, ya. Ya, ya, ya. Hay que dejarlo por la paz. Por la paz. Lo que... Lo que es de la tierra, rey, el terror de la tierra. Y, no, pues, la verdad es que está... Es un tema, ¿eh? Es un gran tema, sí. Vayan. Vayan, si tienen la oportunidad, amigos, ahí nos invitan y nos mandan fotos, sobre todo, acerca de este lugar. Pero, pues, ya para concluir, ¿tú qué dirías, mi querido Julio? Yo que diría, para concluir, que siempre hay que cuestionar lo que nos ha dicho la, pues, ajá, ¿no? Estas ideas o estas estructuras mentales que todavía tenemos como de la época decimonónica, siglo XIX, ¿no? O siglo XVIII, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Que realmente, pues, no hay un fundamento más que encontrar una zona de este estilo, sino que básicamente todo se basa en la teoría, ¿no? Yo creo que siempre es importante cuestionarlo, pues, tampoco creerlo ciegamente. Y, pues, por eso están estas cosas, ¿no? Para que te digan, no, toma, o sea, no, no es verdad, es lo que has pensado. Y yo quiero hacer un llamado a la colaboración. Ajá. Porque, obviamente, para entender mejor estos sitios, por ejemplo, pues, Julio y yo nos estamos preparando para ser historiadores. Pero no solo los historiadores tienen esta chamba para entender estos sitios. También los arqueólogos, antropólogos, y, pues, muchas más disciplinas que nos puedan ayudar a entender esto porque, bueno, no sabemos si el día de mañana alguien que lo está viendo, pues, para ser quien desentrañe ese misterio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estos sitios nos ayudan a mantener siempre viva esa curiosidad de que, como bien dices tú, o sea, a veces lo que pensamos está establecido, pues, no. Y que, a pesar de que, y esto también como que le da mucho plus a la historia, de que, pues, piensas que las cosas fueron así, así, asado, ¿no? Y que ya no van a cambiar porque ya son cosas que ya sabemos, pero ahí que salen cositas que dices. Sí, siempre se puede cambiar. Siempre puede cambiar. Incluso el pasado. Sí. Puedo cambiar lo que hice. Puedo cambiar lo que hice. Perdón. ¡Perdóname! ¡Ay! No, yo sé que ya no nos ve. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Con perfil este anónimo? El mensaje me dio ya directos de lo que están diciendo. De que sé que fuiste tú. ¿Quieres hablarlo? No, no es cierto. Si lo estás viendo, tú dices como soy show. Show, show. No, pero bueno. Amigos, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Antes, quisiéramos hacer un anuncio. ¿Por qué lo vamos a anunciar? Ok, ok. Pues, probablemente, si no mal recuerdo, este episodio está saliendo o la penúltima semana de agosto o la última. Ahorita vamos a checar. Pero si esto es... Bueno, ya desde ahorita lo vamos a decir. El próximo mes, que es septiembre. Pues, como saben, es el mes. ¿Qué es el mes? ¿Qué se celebra ese mes? ¿Qué significa septiembre? ¡Ay! ¡Es el primer episodio! ¡Sería un buen capítulo! Estaría bueno, ¿eh? Para los mexicanos. Bueno, pues, la mayor parte de nuestra audiencia es de México. Pero, para quien sea de otro país, pues, el 16 de septiembre es el Día de la Independencia, ¿no? De nuestro país. Dato ahí, curioso, pues, es el inicio, ¿no? Cuando normalmente todos los países celebran su consumación. Pero, pues, Julio y yo decidimos que estaría bueno que en este mes, que, pues, se le conoce, o se le puede decir como el mes patrio, ¿no?, pues, tocáramos temas acerca de esto que llamamos México, ¿no? Ajá. ¿Qué es México? ¿Qué es México? ¿Qué es México? Y aparte de que así título en negro y nada más en blanco, ¿qué es México? Ajá. Entonces, pues, si nos quieren dejar sugerencias acerca de temas, de cosas que quieran saber de la historia de México, de la cultura mexicana, pues, los recibimos muy bien, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, pues, esa es la intención, ¿no? Hablar en septiembre de México y de, o sea, además de la independencia de todo en general, ¿no? Ajá. Tenemos ahí ya algunos episodios pensados, pero, pues, también si quieren darnos alguna sugerencia, pues, muy bien aceptada. Pero bueno, Julio, tus redes. Mis redes en Instagram como juliumdom. Y ya, es la única que ocupó. Sí. Y recuerden que nos vemos este... ¿En qué estamos hoy? Seis. Ah, este próximo 8 de agosto, que ya pasó, por eso nadie va a ir, en terraza. Queremos hacer una invitación abierta. Ok, ok, a los que puedan ir. Sí, pero todavía no. Ajá. No, y aparte de que salieron dos, oye, nos estamos buscando porque no hay nadie. Ajá. Bueno, pero sí, bueno, ya, fuera de bromas, a mí me pueden encontrar como arrobajorgeirrigaccione. Y también no olviden seguir las cuentas de Dosis de Historia, tanto en Instagram como en TikTok, como aquí en Historias con Red. Recuerden que nos ayudan mucho siguiendo este tipo de contenido y que también pueden estar ahí, pues, checando otro tipo de formatos. Y en Spotify. En Spotify también. Muy importante, en Spotify, escuchar los episodios de Dosis de Historia. Perdónenme, no sé también cómo salió el audio en este episodio. Tenga en cuenta de que, pues, es un proyecto que va empezando y que poquito a poquito vamos a ir mejorando. Sí, estamos chambeando. Pero, pues, ¿cómo se llama? Ha fallado ahí un poco el audio. Yo lo sé y una disculpa. ¿Y también me dejas hacer un comercial? Sí, 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 claro. También, porque yo también lo hago en el otro. Recuerden, amigos, que estén entrando a la universidad o que vayan a entrar o que quieran saber más cosas acerca de la vida universitaria, que pueden escuchar el podcast El Club de los Universitarios conmigo y con mi querida amiga Jimena Monroe. Y que también, pues, ahí en las redes pueden encontrarlo, ¿no? Entonces, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós. Que wass. Dos años aquí las miradas. Adiós. Adiós. Adiós.